Ay, creo que me pasé un poco de rubor No, 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 estoy bien, estoy bien, a ver Perfecto, perfecto Ay, perdón, 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 discúlpenme Este, lo que pasa es que me estoy aquí arreglando para salir a la calle Y ya saben, es que si sales a la calle y no estás maquillada La sociedad te empieza a tirar de cosas Que no estás arreglada, que no dedicas tu tiempo, etc, etc, etc Pero bueno, permítanme presentarme, yo soy la Beba Apachurro Y les doy la bienvenida a este canal de Tony Sarur Y hoy les voy a hablar acerca de cómo los papás de nuestro novio O sea, nuestros suegros Nos tratan a nosotras las mujercitas Por supuesto, porque es de que no crean que todo es maravilla Ya llegaste y como eres mujer te empiezan a decir Ay, mi hijita, bienvenida a la familia, pasa, ¿qué te sirvo de comer? No, 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 para nada No falta la típica pregunta estúpida de ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? O sea, mi hijito no te va a mantener Cosas por el estilo, ya saben Es por ello que hoy voy a hablar con la verdad Y nada más que la verdad de lo que realmente sufrimos nosotras las mujeres en la casa del novio Y es de que nuestra pareja, nuestro novio se queja Se queja de que nuestro papá casi, casi le leyó la cartilla militar Pero eso sí, eso sí No se dan cuenta de lo que nosotros sufrimos en su casa Pero vean, vean Échenle el ojo de todo lo que sufrimos Mi amor, ¿estás seguro que quieres presentarme a tus papás? Sí, mi amor, no te preocupes O sea, yo sé que son un poco especiales mis papás Pero no va a pasar nada, tú tranquila Es que la verdad estoy muy nerviosa Imagínate que no les caiga bien A ver corazón, tú relájate, ¿ok? Todo va a salir bien, te lo prometo Hola mamá, ¿cómo estás? Mira, te presento a Janet, es mi novia ¿A ella? Ah, hola, perdón Es de que hijo, ¿desde cuándo andas con ella? O sea, no, no, ¿por qué no nos habías contado nada? ¿Qué te pasa? O sea, aparte se parece a la vieja esa loca con la que antes andabas hace como un mes A ver mamá, por favor, no empieces No, si yo no estoy criticando, yo nada más digo A ver mijita, ¿tú a qué te dedicas o qué eres? Porque mi hijo es licenciado y se ha roto la espalda para conseguir todo lo que hasta ahorita tiene Trabajo vendiendo tarjetas de crédito, señora Y por problemas económicos tuve que dejar la universidad, pero voy a... Mmm, tarjetas A ver hijito de mi vida, ¿qué no te das cuenta que esta vieja nada más te quiere por puro interés? A ver, a ver, a ver señora, discúlpeme, pero no es así A ver, permíteme mi amor A ver mamá, si traje a mi novia aquí a la casa es para que se conozcan y se lleven bien, no para pelear A ver, a ver, ¿por qué tanto pinche grito? ¿Qué onda papá? Mira, te presento a Janet, es mi novia Ay, qué guapa, mucho gusto, qué bonita novia te conseguiste hijo, eh, mucho gusto señorita Qué mucho gusto ni qué la chingada ¿Qué te pasa Federica? A mí no me hables así Tú cállate A ver, a ver señor y señora, yo vine aquí a su casa para llevarnos bien Para que nos conozcamos y tengamos una excelente relación de familia Pero por lo visto con ustedes no se puede Además yo trabajo vendiendo tarjetas de crédito, es un trabajo honrado No ando por ahí robando, ni asaltando, ni nada por el estilo Y yo quiero regresar a la universidad para terminarla Pero de incendiar la pinche vieja A ver, para los dos Yo amo a Janet y confío en que ella va a salir adelante Y bueno señorita, ¿qué piensa dedicarse? Porque mi hijo tiene una licenciatura y una gran carrera Y no me gustaría que... No, 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 no señor, permítame, permítame un momento Yo no soy interesada como todas Yo pienso terminar mi carrera y poner una agencia de viajes Para que de ahí nos podamos mantener su hijo y yo Además madre, ¿tú qué tanto criticas? Y tú nunca has trabajado y además mi papá te mantiene Mira escuincle idiota A ver, tranquilos, tranquilos Tu hijo tiene razón, no tienes argumentos suficientes para criticar a su novia Me vale madres, es mi hijo y quiero lo mejor para él Pues si tanto desean mi felicidad, acepten a mi novia en la familia Señor, en verdad, yo amo a su hijo Es más, yo no quiero estar de mantenida, ni loca, ni siquiera piensa en eso Ya hablé con su hijo y vamos a poner ese negocio Por eso estamos ahorrando, para tener un mejor futuro ¿Ya ves mujer? Y tú necia con tu vibra negativa Pues a mí no me convencen del todo Es más, ahorita viene bien vestidida y toda bien decente Pero apuesto que es la típica mujerzuela que anda con putifaldas y escote para pendejarte ¿Sabes qué mamá? A la chingada, mejor nos vamos No mijito, espérate, no se vayan, si ya me estaba cayendo bien tu noviecita Mi amor, vámonos Ya ves Federica lo que hiciste, carajo Ay, qué boca te lo dije, qué rabia me da Disculpa mi madre, por favor mi amor, la neta, no creí que reaccionara de esa manera No quiero volver a verlos No, tranquila, tranquila, yo te prometo que voy a hablar con ellos Pues no se quiera regresar, me faltaron el respeto y eso no se los perdono Lo sé mi amor, todo va a estar bien, vamos a dar una vuelta y olvidar lo sucedido, ¿te parece? Sí, por favor mi amor, necesito tranquilizarme ahora más que nunca ¿Lo ven amigos? ¿Lo ven? ¿Cómo nada es sencillo para nosotras en esta vida? O sea, todo mundo dice, ay, como es mujer, tiene la vida arreglada, ya todo solucionado Pero no, nada que ver O sea, llegas a la casa de tu novio, te empiezan a tratar de una cualquiera, de una mujerzuela cualquiera Pero no, somos mujeres respetables, damitas que nos tienen que tratar muy bien O sea, ya no podemos usar en esta vida unas falditas aquí sensualonas O un escote aquí, pues sensualón provocativo Porque luego luego dicen, esa es puta Y no, nada que ver Ay, pero bueno, pasemos a cosas más agradables No olviden suscribirse a este canal de Tony Sahur Denle click en el botón de suscribirse aquí abajito del video Si les gustó este video, no olviden compartirlo en todas sus redes sociales Con sus amigos, con su familia, con todos Y si no les gustó, pues también compártanlo Y denle manita arriba, denle like Y quiero mandarle muchos saludos a Chantal Minero, Glenda Isabel Villa A Aron Araujo López Y a Van Tzedivir Les mando muchos besos y abrazos Y desde luego, muchas gracias a todos ustedes por ver mis videos Por compartirlos Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales Que son Facebook y Twitter Ya saben que ahí me la paso todo el mendigo tiempo Leyendo sus comentarios, sus críticas Todas las dudas que tengan Para aquí escribirnos, mandarnos mensajitos Y bueno mi familia, si quieren que haga un video de algún tema en especial No olviden dejarme sus comentarios en las redes sociales que tengo Para que ahí pues yo vea de qué canijos quieren que yo hable Y bueno amigos y amigas, pásensela chido Que tengan una excelente tarde Pásenla de maravilla Nos vemos en la próxima, ya saben Y chayito, nos vemos Hasta luego Ay corazones Chau 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 Chau